Hola, buenos días amigos del canal, espero que todos estén bien Aquí tenemos un Kia Avela año 2000 Este vehículo me lo traen porque tiene problemas en el start No está dando arranque prácticamente Cuando, como ustedes ven aquí en la batería El cliente me dice que él primero vio los cables que estaban sulfatados Y los limpió, le cambió lo que son los bornes El vehículo funcionó, como ven tiene líquido porque él le echó vinagre No sé qué fue lo que le echó, vinagre, bicarbonato, algo así él me estuvo comentando Pero el vehículo sigue con el problema Algunas veces le da arranque y algunas veces no Entonces aquí yo lo que estoy es revisando Para ver qué conseguimos En el sistema del encendido Aquí como ustedes ven Aquí tenemos el sistema Del switch de ignición Desde aquí sale un cable blanco, uno azul, uno negro con raya amarilla Negro con raya roja, negro con raya blanca Ok, esos son los cables que tenemos de salida del switch Ahora, como vamos a saber cuál es cuál, cuál es el que nos va a sacar la señal hacia el start Entonces vamos a regresarle el switch y ya lo vamos a probar Ok Aquí entonces estamos, aquí vamos a probar cuál es el cable que trae el positivo constante Aquí yo tengo esta lámpara de prueba, la tengo a negativo Y aquí vemos que tenemos el positivo constante en el cable blanco Ahora, ninguno del resto de los cables me debería tener positivo Porque no estoy girando el switch Al yo girar el switch Algunas, en algunas ocasiones Aquí tenemos entonces lo que es el accesorio Accesorio es que todavía no me enciende las luces del clúster Solamente es para que encienda la radio y algunos accesorios Ok Entonces allí tenemos el contacto de accesorio No tenemos más corriente en el resto de los cables Ahora le voy a dar un contacto más Que es donde me encienden las luces del tablero Y aquí vamos a probar cuáles son los cables que tienen corriente Entonces dijimos que teníamos positivo aquí Este era accesorio Este no tiene nada el del centro Este tiene ignición bajo switch Y este tiene ignición bajo switch Entonces el último que nos queda es este El del medio Que es el negro con raya amarilla Ahora yo le voy a dar El start Para ver si me alumbra Y vemos que si se está iluminando Cuando yo le doy start Ahí estamos Me está iluminando El vehículo no enciende No da arranque Ok Entonces si yo voy a seguir este cable Para ver hacia donde van Y aquí vemos que tenemos otros conectores ¿Verdad? Aquí tenemos otros conectores Aquí tenemos el blanco Que viene siendo este Tenemos el negro con blanco Que viene siendo este Que está aquí arriba Entonces son estos dos conectores El azul con rojo Viene siendo el accesorio Y el otro es negro con rojo Que viene siendo el otro de ignición Y entonces el negro con amarillo Ok Entonces el negro con amarillo Viene siendo este Que sale Entonces cable blanco Aquí abajo Ok Entonces este cable blanco Es el mismo que debería llegar Al motor de arranque De todas maneras Yo voy a probar Porque hay algunas veces Que se aísla la corriente En estos conectores Yo voy a probar Si en este Después del conector Yo tengo corriente Así que le voy a dar Start Y vemos que si tenemos corriente Entonces el problema No está en que la corriente Se está aislando Hasta los momentos Ahora lo que vamos a hacer Es irnos a la parte delantera Para verificar Si me está llegando Esta corriente Al conector Que va Al motor de arranque Entonces nos vamos aquí A la parte delantera Y en este momento Nosotros vamos a hacer Uso del power proof Vamos a usar Uso del power proof En este conector Que tenemos aquí Y de esta manera Vamos a verificar Si me está llegando Corriente A este cable Porque el power proof Va a ser un sonido Cuando llegue Un voltaje Ok Allí yo le voy a dar Encendido Ahí voy a girar El switch Y escuchamos Y escuchamos El power proof Que si se está Si le está llegando corriente Aquí vamos a ver Le voy a dar Ok Y escuchamos Que si llega corriente Al cable del motor De arranque Entonces Aquí señores El problema Hasta donde yo voy El problema Tiene que estar En el motor De arranque Directamente Ok ¿Por qué? Porque aquí yo voy A probar En este terminal Grande Debería Debería llegar Un positivo Constante Y lo tenemos Allí tenemos El positivo Constante Este Este Es el cable Que va Internamente En el motor Con los carbones Y este viene siendo Donde el motor De arranque Se va a impulsar Mediante La corriente Que viene Desde el switch Ok Yo le voy a dar Corriente aquí Y vemos Que no No da arranque El vehículo Le estoy impulsando Corriente Y no da arranque Ok Entonces El problema Está directamente En el motor De arranque ¿Por qué? Porque yo voy a Hacer unas pruebas Aquí para ver Si se me va La corriente Desde el polo Positivo Allí lo tenemos Con corriente Se está iluminando Y yo le voy A impulsar Positivo En la señal Aquí Vemos que le estoy Impulsando Y no se me va La corriente Ahora lo voy A cambiar Al polo Que va Hacia los carbones Allí lo tengo Y le voy A mandar Corriente En este Terminal Para que me salga Corriente aquí Si me sale corriente Aquí Es porque el propio motor Es el que está Internamente con problemas Allí lo vemos Le estoy impulsando Y se ilumina La lámpara de prueba Ok Definitivamente El motor de arranque Es el problema Aquí no tenemos Problemas de la chapa De ignición O el switch No tenemos problema De los terminales No tenemos Problemas del cableado No tenemos Problemas de relé No tenemos Problemas de más Nada Directamente tenemos Problemas Del motor De arranque Aquí yo voy A conectarlo Directamente Aquí el motor De arranque Y le voy A dar Encendido Desde aquí Desde el switch Ok Le voy A dar Y vemos Que no hace Absolutamente Nada Entonces señores Motor de arranque Está dañado Esto Ha sido todo Espero que les guste Este video Suscribanse Compartan Y hasta una nueva Oportunidad ¡Gracias!